Bueno, hola a todos, vamos a conectar estos audífonos con micófono, que son unos GXGAMING Headset HS-G600B, en un portátil, el mío es un ASUS TU, este es de marca Genius, no funcionaron con el USB, y para poder conectarlos, que se yo, él solamente tiene un puerto, pero este tiene un adaptador, incluido en la caja, que es este que vemos aquí, lo vamos a conectar a los colores que están igual, bueno, una vez que están conectados, vamos a conectar en el plug, a lo que se conecta vamos a ver una ventana automática, si, en esa ventana vamos a configurarlo para que funcione perfectamente. Bueno, yo he hecho esta captura, para iniciar la grabación, uno activa esta parte del micrófono y va a donde está, pues, micrófono, que está en la opción varios micrófonos, seleccionas micrófono y luego comienzas a grabar con el Camtasia, y ya en este momento pues estoy mostrando la ventana de grabación, como dije, esta parte debe estar en apagado, y esta auricular es así, normal como está, y acá pues deben haber seleccionado auriculares, si, porque está altavoces y auriculares, bueno, una vez que ya han configurado esto, ya pueden usar sus micrófonos, y su audífono a la vez, sin necesidad de estar complicándose tanto con la parte de la USB, si no les funciona, sugiero que pues tengan ese adaptador conectado de esa forma, para poder utilizar estos audífonos de Genius, porque pues la verdad no pude configurarlo con el USB que él tiene, los probé en otro computador, en un PC, y funciona únicamente el de, el adaptador, tampoco me funcionó, no sé si probando en algún otro PC, o en algún otro portátil funciona, espero que les haya servido este video, nos vemos en una próxima oportunidad, chao, chao.